Antes de empezar con este video, quiero invitarte a escuchar la canción Vete de Baby Lee en colaboración con Marc Andrews. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que disfrutes del material completo y les dejes tu comentario diciéndole qué te pareció este tema. Y por eso vete, vete, no te quiero ver. Siempre haces lo mismo, soy yo el que no quiere ver. Farruko sorprende a los fanáticos del género anunciando su retiro de la música urbana. Todo empieza por una presentación en vivo en donde en vez de cantar su canción número uno pepas, empezó a predicarle a las personas que se encontraban en el público. Tras esto, publicó una foto en su cuenta de Instagram dejando en el caption varios versículos de la Biblia. Un usuario descontento que al parecer estuvo presente en este concierto le escribió Todo eso está bien, pero pagamos por ver a Farru, no a Carlos. No sé qué está predicando como un pastor. Farruko contestó, pues lamento decirte hermano que Farru se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu información y te hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor. Aceptas Paypal, Crypto o Seller. Y si aceptas a Cristo, se te devuelve con bendiciones y amor. Dios te bendiga, te amo mucho. En el caption escribió, lamento de verdad. Los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso a los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor. Son bienvenidos. Así solo vaya uno, ahí estaré y los amaré igual, vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero ni tiempo en vida eterna y armonía. Los amo. El culto hoy es en Fort Myers. Nadie está obligado. Hay más artistas que usted puede seguir e ir a ver. Solo estoy cumpliendo mis compromisos porque soy de palabra y debo respeto a mis fans. Y Dios es un Dios de orden. Y la plataforma que me quede la voy a utilizar para llevar el mensaje. Los amo. Esta noche es que se siente la presencia y el amor. Que cuando usted salga esta noche de aquí, usted no se vea a una discoteca de huevo. Que vayan y a ver a esta persona que tiene monos ahí y que la vayan y no la puede besar. Que venga a hacer una discoteca. Que usted venga, llegue a su hogar y abraza a sus hijos. Abraza a su pareja. Abraza a su mamá. Abraza a su papá. Abraza a su mamá. No sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios para mí. Estaba viendo que Farruko ayer tuvo su concierto. Y en su concierto predicó. Le predicó a esas miles de personas que estaban allí. Y es increíble, ¿verdad? Como es la vida. Farruko, la persona que me abrió el camino en la música. Larry Over también de la misma compañía. Y yo sirviéndole al señor ahora, pues yo no creo en las casualidades. Yo pienso que fuimos inteligentes y tomamos la mejor decisión. Este, vamos a discutirle cinco. Espero pronto con ellos poder llevar la palabra más. Seguir glorificando a Dios y que se salven más almas. Seguir regando la luz en este mundo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Amén. Amén. Porque ayer, ayer, ustedes pueden ver en el concierto de Farruko como le predicó a todas esas personas sin miedo. Eso es lo que nosotros, cuando nos convertimos en los nuevos creyentes, sentimos la urgencia de hacer. Porque nosotros al descubrir, ¿me entiendes? La verdad. La verdad de la vida. Al descubrir la verdad de la vida, lo que queremos es que los demás también lo sepan. Y se salven. Y se salven porque están camino, ¿me entiendes? Están rumbo a la perdición. Y cuando yo estaba perdido en el mundo, siempre estaba buscando respuestas. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta vida? ¿De qué se trata esta vida? Después de yo leer la Biblia, pues yo estoy claro de qué se trata todo esto. Dios siempre nos está dando golpes, dándonos enseñanzas. Le pasan cosas a gente cercana a nosotros. Nos pasan cosas a nosotros. Nos predica este. Vemos que este se convirtió. Vemos milagros que suceden en nuestras vidas, en las vidas de las personas. Y todavía no tenemos temor a Dios. Dios nos está hablando. Dios nos habla de diferentes maneras. Que no hagamos caso, pues esos son otros 20. Algunos hacen caso, algunos no. Algunos estamos destinados a salvarnos, otros estamos destinados a perdernos. ¿De qué grupo tú eres? Dios nos habla de otros, otros dos. No. Dios nos habla de otra persona. Dios nos habla de otros. Gracias.